y ahora mira esto, tiene control de dentro, mira esto es tan malo, tiene tanta presión, Tony está en... ¿Cómo no tapaba ese hilo de hilo? Hola mis amigos, un abrazo grande a todos ustedes, Tony el Kukui Ferguson es un ser humano especial, no es un hombre común, es como de otro planeta y esto ya nosotros tenemos nuestras dudas, pero hoy lo acabamos de confirmar señores, Tony Ferguson es un ser humano especial, no un ser humano regular como todos los demás mortales y es que si bien Tony Ferguson la vez anterior con Charles Oliveira hemos visto como esa llave de brazo que casi le parte el brazo, que todos cerramos los ojos para no ver lo que pasaba y Tony Ferguson no tapió, Tony Ferguson no se rindió y todos nos quedamos con la boca abierta pensando ¿Cómo pudo soportar ese dolor? Pues ayer en la UFC 262 lo confirma que es un hombre espectacular señores, pues esta llave de tobillo que le hace Darius a él, no sé cómo, de qué manera él puede sobrevivir y cómo puede imponerse al dolor que sentía y a no tapear, porque esta ocasión si lo vimos como hace gestos de sufrimiento, gestos de dolor en su cara, pero aún así es capaz de seguir, de aguantar, de no rendirse y de golpear con su pierna a Darius. El mismo Darius dice que él no nos explica cómo Tony Ferguson no tapió en ese momento, que él espera que si un día él está en esa misma posición, él tener esa fuerza para no tapear, que él nos explica cómo Tony Ferguson pudo seguir peleando. Y sí señores, y es que aún como Tony Ferguson perdió, lamentablemente para los fanáticos que lo apoyan, que son mucha gente a la que aún creían en el Cui Ferguson, pierde por desear la vez consecutiva de una forma dominante, vuelven a dominarlo por completo en esta división a Tony Ferguson. Señores, el tiempo pasa para todos, el tiempo es una rueda que va aplastando muchas veces y va dejando paso llano a las nuevas generaciones. Y es que este peso del peso ligero de la UFC está lleno de jóvenes con hambre, está lleno de jóvenes muy habilidosos en el piso, en la lucha. Y vimos ya que Tony Ferguson se queda corto, que no tiene las herramientas suficientes para salir del grappling, para salir del jiu-jitsu, para mostrar que es superior en algún ámbito. Ya no es como antes que ese estilo que no era ortodoxo, ese estilo un poco loco, por así decirlo, que nos hacía vibrar de emoción y daba resultado. Pero ahora ya no da resultado, ya no domina, ya lo dominan a él. Y yo creo que innegablemente va a bajar del top 5 y va a ser muy difícil para él volver al top 5, que quedará para peleas, para él, para hacer dinero, para su familia, que está muy bien, porque el Arawai no lo va a cortar, va a seguir le dando oportunidades porque es un grande, pero quedará para los jóvenes que llegan nuevos para probarlos o para del top 10 para abajo, porque es muy difícil que le den una buena pelea a continuación a Tony Ferguson. Pero aún así, aún en la derrota nos demuestra las bolas que tiene, nos demuestra lo capaz que es este ser humano de otro especial de aguantar el dolor y de no rendirse y de esperar hasta el final buscando algo, buscando un golpe, una sumisión, buscando algo que le haga ganar el combate aún cuando sabe que va perdiendo. Dime tú qué crees, dime si crees que ya este fue el fin de Kukui Ferguson. Si quieres que siga peleando, si crees que puede volver un día al top 5, déjamelo aquí en los comentarios, dale a me gusta y te agradezco si te suscribes al canal, si lo compartes con tus amigos y si me apoyas, sí, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal!